Unir y encuentro insomnianos, los dos conectan bien Quizás en otra vida, pero no es lo sé Atreve y te acompañaré Vamos a andar por los cabros Y mi párrafo y mi afuera La primera y tercera vez Ven y vamos a saltar y es ven Tiempo esperándose Se quitan las pijamas pegados a su piel Quizás son negras niña, pero no es un saber Y ellas se equilibran, se las cobran red astern Bailando en la cornisa, piso 23 Y cuando se hayan, quien resbala La primera y tercera vez Descansa La primera y tercera vez Espera tu noche azul Si ya lo es Cuando me gira entre la gente Serás tú Si ya lo es Después de unir su ropa linda Ella no sueña más Y el que despertará Se la lleva a la gente Siempre vuelve a escapar No es que está mal Dice el cuarto quinta vez Si ya no vuelve a escapar Se la lleva a la gente Espera tu noche azul Si ya lo es Cuando me gira entre la gente Serás tú Si ya lo es 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 Si ya lo es